Y ya no sé cuánto más puedo aguantar Si llevo dos días en la ciudad Y ya me quiero marchar Echo de menos el agua salada La cerveza fría y alguna calada Dormir en la furgón medio de la nada Beso en la playa al lado del mar Que no existan lunes, ni martes, ni jueves Que todos los días se parezcan al viernes Con un par de canciones alegren tu día Salir de fiesta hasta reventar Que yo no quiero el frío de febrero Si me despierto siempre en el mismo lugar Y si no vuelvo después de mucho tiempo Es porque quiero perderme en la carretera ya Y si te digo que no me queda dinero Eso a mí no me hace falta para viajarme el mundo entero Que tengo casas y quiero en cualquier lugar Cada ciudad es un amigo nuevo Quiero lavarme los dientes en una montaña Que mi ducha sea el agua del mar Y quedarme dormida cerquita del sol Y descarta hasta para cenar Que yo no quiero el frío de febrero Si me despierto siempre en el mismo lugar Y si no vuelvo después de mucho tiempo Pues porque quiero perderme en la carretera ya Poder gritar que me da igual que lo que tenga que ser Será y poder gritar que me da igual que lo que tenga que ser Será y poder gritar que me da igual que lo que tenga que ser Será que yo no quiero el frío de febrero Si me despierto siempre en el mismo lugar Y si no vuelvo después de mucho tiempo Es porque quiero perderme en la carretera ya Que yo me voy, que yo no quiero el frío de febrero Si me despierto siempre en el mismo lugar Y si no vuelvo después de mucho tiempo Es porque quiero perderme en la carretera ya Ya no sé cuánto más puedo aguantar Si llevo dos días en la ciudad Ya me quiero matar Gracias por ver el video